Los alumnos de la Universidad Técnica de Machala, Facultad de Ciencias Sociales, Escuela de Derecho, se encuentran brindando charlas en las diferentes ciudadelas y barrios de nuestro cantón, llegando con diferentes temas como deberes y responsabilidades de los ciudadanos. Acompañamos a los agresados de la Escuela de Derecho a uno de sus talleres, que brindaron en la Ciudadela Las Brisas. Con proyector, cada uno de los alumnos fueron brindando diferentes exposiciones a los presentes. Luego pudimos dialogar con varios de los facilitadores de estas charlas. El egresado Marlon Alberca Sánchez señaló lo siguiente referente al tema y cuál es el objetivo de estas prácticas. Le cuento que en primer lugar el artículo 28 de la Constitución manifiesta que la educación será gratuita hasta el tercer nivel de educación, valga la redundancia. O sea que el Estado garantiza la educación gratuita, ¿no? Pero nosotros como educandos, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos la obligación de devolver esa gratuidad de una manera comunitaria, o sea, elaborando planes, elaborando charlas, llegando a las comunidades para asesorar técnicamente a las personas, o sea, a la comunidad prácticamente. ¿Cómo la asesoramos? Resolviendo interrogantes, haciendo talleres, organizando charlas, etc. Entonces nosotros tenemos que hacer 100 horas comunitarias para poder hacer un informe previo, para luego poder incorporarnos, o sea, para luego poder egresar a la facultad. El tema de hoy ha sido las responsabilidades sociales, o sea, las responsabilidades que tenemos los ciudadanos, la responsabilidad también que tiene la cosa pública, o sea, los administradores, los administradores de los ciudadanos y las responsabilidades que tiene el Estado. Estuvimos en la ciudad de la 9 de octubre, también estuvimos en la comunidad eclesiática de base, en la ciudad de la Los Cebos. Pronto estaremos nuevamente en la ciudad de la 9 de octubre y también estaremos nuevamente en la ciudad de la Los Cebos para la próxima semana, entregando también charlas, bueno, no como la de hoy, pero con temas diferentes. Bueno, la charla es bien especificada, incluso también con un gráfico, donde tenemos acá lo que es un proyector, ¿no? Para que quede bien claro lo que ustedes están exponiendo. Así es, el proyector también es de la Universidad, o mejor dicho, el proyector y los implementos que hemos usado son los implementos que tenemos de curso. Por eso, nosotros hemos actuado también como comunidad, como compañeros hemos actuado y nos hemos organizado, hemos adquirido estos implementos técnicos para hacer y realizar nuestras charlas. Esto es una práctica también llamarles, ¿no? Así es, recién estamos saliendo de 300 horas de trabajo práctico en las oficinas, en los estudios jurídicos, en los juzgados, en las fiscalías, etc. Quisiera que por favor las personas se acerquen cuando se hagan una invitación, porque en realidad esto nos favorece tanto a nosotros como a ellos, a ellos despejando interrogantes y a nosotros también entregándoles los conocimientos que hemos adquirido en la Universidad. Luego conversamos con la egresada Zoraida Isabel Armijos Díaz. Nuestra misión ahora es compartir, compartir los conocimientos con las comunidades, lo poco o lo mucho que hemos aprendido en la universidad. Hemos hablado sobre los deberes y responsabilidades que tenemos los ciudadanos y las ciudadanas. Están también visitando otros barrios ciudadanos, ¿no? Sí, en esta semana nos vamos a presentar en el barrio El Cisne. Allá nos han invitado y vamos a ir allá. También hemos pedido que por favor nos reciban también en la ciudad de Lautaro Sánchez. Ahí también vamos a ir. Tenemos una invitación, pero tenemos que nosotros ir poco a poco, porque tenemos que prepararnos también para poder nosotros hablar ante las comunidades. Nosotros estamos difundiendo lo que hemos aprendido en las aulas de la universidad.